Buenos días, soy Silvia Saavedra, delegada del Área de Coordinación Territorial, Transparencia, Participación Ciudadana y Atención a la Ciudadanía, y quiero daros a todos la bienvenida a la segunda Feria del Asociacionismo que organiza el Ayuntamiento de Madrid. Quiero, en primer lugar, señalar que para el Ayuntamiento de Madrid es una prioridad celebrar la Feria del Asociacionismo, porque quiero agradecer a todas las entidades ciudadanas, a todas las asociaciones, el ingente, el enorme trabajo que han realizado en este año tan duro de la pandemia. Para eso me voy a remitir, a meses atrás, al momento más duro del confinamiento, con el estado de alarma y a dos proyectos que se pusieron en marcha en el Ayuntamiento de Madrid, el proyecto Madrid Sale al Balcón y el proyecto Compartimos Barrio. El proyecto Madrid Sale al Balcón consistió en un portal web donde los ciudadanos y las asociaciones hacían propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos, y muchas de esas propuestas se convirtieron en realidad, gracias a las aportaciones de ciudadanos a nivel individual, así como gracias a las aportaciones de las asociaciones. En el proyecto Compartimos Barrio se creó un ecosistema de proximidad, donde había una conexión entre las asociaciones que realizaban funciones de voluntariado y que establecían las personas que tenían necesidades, y en segundo lugar, las entidades encargadas del transporte y los comercios que permanecían abiertos en la época del confinamiento, en la época más estricta del estado de alarma. Y juntos se logró servir, satisfacer las necesidades básicas de esas personas que por cualquier motivo no podían salir de su domicilio. Quiero agradecer el trabajo de estas asociaciones y por eso considero interesante y esencial la celebración de esta Feria del Asociacionismo. En esta feria vamos a contar con 50 stands, donde se puede ver toda la actividad que realizan las asociaciones. Invito a todos los ciudadanos a que conozcan las actividades culturales, comerciales, comerciales, de las asociaciones, las actividades de defensa de los intereses de los vecinos. Y también invito a todos los ciudadanos a que conozcan el stand del Ayuntamiento de Madrid, donde se presta un servicio de asesoramiento a las asociaciones, un servicio de préstamo gratuito de material, así como también se lleva a cabo un servicio de asesoramiento para la obtención de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid. Quiero daros las gracias a todos y os animo a participar en esta Feria del Asociacionismo.